Usó billetitos, pero Zancadilla y tu servidor le tomamos captura y se lo pusimos. No, 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 no seas cobarde. ¿Y qué dijo después? No, es que estaba pendiente al dólar. No seas collón, por favor. Sí, después dice, yo estoy pendiente al dólar. Aldo Benigris es aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad, o aquel que no proporciona información clara y veraz a los medios de comunicación y redes sociales. Se refieren a este tuit que después borró, el cobarde de Aldo Benigris. Es tu cuate, yo lo sé, discúlpame, Mauricio. Pero desde el momento que pone algo y lo borra, no sea cumbia, no sea cumbia. Sí, 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 si ya te animaste a ponerlo, sosténlo, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, ¿a quién también, a quién también dijimos, Ray? Castigaron económicamente y multaron por un tuit a Dante Elizalde. ¿A Dante? ¿A quién ya pasó eso? En ese sentido, la ley ha sido pareja, la ley ha sido pareja. Y cualquiera, ¿eh? Cualquiera que lo ponga, que pertenezca a un club o equipo, un tuit así polémico, sobre todo haciendo referencia al arbitraje, va a tener sanción, no sé por qué el Monterey está en llore y llore. La traen atorada. Ay, la traen contra nosotros, y es que la liga no nos quiere. No, se me hace que ellos están más enojados por esta sanción de la afición, ¿no? Porque lo remontan... ¿Pero por qué? No, 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 a ver, no, yo no lo estoy cuestionando, ellos se enojan por eso. ¿Por qué? Porque la remontan a la del Atlas de la final. Sí. Porque dice, ah, caray, y allá, ¿por qué no? Ya después tú nos acabas de dar la explicación, Ray, de que compraron boletos separados y la gente de Pachuca los acomoda ahí, Pero va más la reacción Por esta sanción a los grupos de animación A ver Varias cosas Porque no van a estar además en el partido contra la América Hicieron mal Están prohibidas las barras visitantes Como hicieron mal en la final también Sí Y también acaban de suspender al Atlas Al Atlas también lo acaban de suspender Pero por la fecha 1 Con la América Pero lo acaban de suspender también al Atlas Es ahí donde digo A ver, sí es cierto, Alejandro tiene mucho poder Pero los están castigando a los dos A los dos los están castigando Esto fue lo del Atlas, ¿no? En el Estadio Azteca Esta es también de la jornada 1 Que no van a poder estar en el partido como local Digo, pero es que Pero Ray, a ver, es correcto que Como Pachuca en su momento en la final Diga, yo sí lo acepto O sea, que los puedan todos en el lugar Ahí vamos al tema del dinero Obviamente Pachuca permitió que gente Comprara boletos del Atlas ¿Por qué? Porque económicamente les iban a pagar La gente en Pachuca es más fría La gente en Pachuca no va ¿Qué pasó, por ejemplo, en la final de Cruz Azul-Santos? Que ahí sí Cruz Azul dijo No, no, a mí no me importa Todo lo que llevaba con boleto Compraría de Santos No, no entraron en el estadio Y que argumentaban que los boletos eran falsos Y dejaron entrar a 20 personas de Santos Porque Cruz Azul decía A mí no me importa el dinero Yo quiero que el estadio sea azul Y la gente de Pachuca A ver, no nos hagamos mensos Pachuca decía Pues si vienes del Atlas Si me pagas el doble No hay bronca, carnal Tú éntrale, tú pasa Pero entonces sí debió haber un castigo Pues quizás sí debió haber un castigo Pero pues a ellos se la sacan diciendo No, pues la gente del Atlas Compró su boleto como cualquier oficina No, sí debió haber Habido un castigo ¿En dónde? Pues es que tiene que ser En Pachuca y en Atlas Sí, también, claro que sí No, no, no No vamos a hacer tibios aquí No es pudo haber Te está diciendo tibio Te está diciendo tibio Te está diciendo tibio Contéstale Te está diciendo tibio Te está diciendo cobarde Contéstale Es una explicación O sea, si tú ves la foto Si tú ves la foto El video Por supuesto si dices tú Oye, ¿cómo es posible Tanta gente Várate en el mismo lugar Si no se puede?